acá Gustavo Díaz en el violín en el alma Rangancho caigüaya vamos vamos una premisa falta empilarse a ver vamos Gustavo ay 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 que bonita esa entra ya no ya vamos a la noche de Huaycahuacho cambio de luto mamá mía Apto y Nojosa hermanos acá en Huaycahuacho ay 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 vamos mamá mía Apto y Nojosa ay ay mamá mía ej Apto y Nojosa Música Apto y Nojosa que bonita ese que bonita ese y Nojosa apto y Nojosa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, Melania! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, familia Hinojosa! ¡No! ¡Familia Hinojosa! ¡Me equivoqué! ¡Vamos, Jelda, Kencho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Hermosa vida pasare! 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 ¡Hermosa vida pasare ¡Gracias! 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 ¡Sara! ¿Qué agüita estás dando? Agüita del limón Agüita del... ¡Gracias! 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 Ay, ya necesita que se me pide saluditos para la cantante ya! ¡Maria Coronado y la Gringuita! ¡La hija de Adrián Tomaya! ¡La gringa! ¡Gracias! ¡Hermano es de Huacaya! ¡Gracias a todos los que están conectados! ¡Dáemme fuentes! ¡Hasta, hermano! ¡Buenas noches! Así, ¿no? Un quemadito, igual y son donde, un quemadito para el frío. Así es, son los sentimientos de encontrado, la alegría, ¿no? De verse a años, porque tienen familiares para el cambio de luto, ¿no? Y todo eso. Es parte, es parte del... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, con alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Melania! ¡Esa es mi amiga! No, no tienes por qué agradecer. Esto es para servir. ¡Vamos! ¡Alegría! 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 ¡Vamos, alegría! ¡Vamos, vamos! Luis Alberto Quintanilla Toscano Buenas noches hermana Luis Antonio González Gencho Buenas noches Luis Coronado Guamaní, hermana, sobrina, disculpa Me pide saluditos para su hermana Aide y María Que está acá cantando Aide por acá está escondidita